Junior realizó su último entrenamiento en Barranquilla, esto de cara a lo que será el juego de vuelta por Copa Libertadores ante Guaraní en Paraguay Encuentro en donde los rojiblancos tendrán que saber manejar el resultado Motivados, con muchas ganas de competir al más alto nivel y Dios mediante estar en la siguiente fase Sabemos que enfrentamos a un rival que se hace fuerte en casa y esa pequeña ventaja que obtuvimos acá de local es tratar de mantenerla y Dios quiera que podamos meternos a la fase de grupos Mucha inteligencia de juego, obviamente no podemos tener en mente meternos atrás o enfocarnos en defender un resultado Simplemente competir y hacerlo como nosotros sabemos, este equipo está formado para darle buen manejo al balón Y en ese sentido pues tener la responsabilidad y las precauciones necesarias en la parte defensiva y después como nuestros jugadores adelante pues Tratar de hacer uno o más goles que también para ellos es complicado en cuanto al ítem de gol de visitante Así que nada, competir muy bien y nada, con mucha ilusión de regresar con la clasificación Marlon Piedraíta tiene claro la fortaleza del conjunto paraguayo Bueno, sabemos que es un ítem de, bueno, una fortaleza de ellos En condición de local la manejamos bastante bien y nada, concentración, estar muy atentos y no dar ventajas porque son desequilibrantes, son importantes en el juego aéreo Todavía no se conoce el parte médico, el lateral izquierdo Jonathan Murillo no viajó con el equipo por lesión en su rodilla izquierda, afirmó el jugador Andrés Fontalbo Díaz, El Ámbito.com El Ámbito.com